¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miren, aquí tenemos Este aquí es el variador de frecuencia Ok, aquí está todo el circuito de control Este es Chile Estas son las salidas que van hacia el compresor Tenemos este freaker principal Y aquí están los comandos de control Estas son tarjetas de control Hoy estamos en el proceso de vacío Estamos a 450 micrones Y aquí está el display Vamos a activarlo aquí Aquí evidentemente me dicen que tengo una falla Porque no tengo presión O sea, no tengo refrigerante Estos son los transductores Estas son unas válvulas de seguridad Que si llegase a elevarse mucho la presión del condensador Él descarga el refrigerante por aquí Evitando daño en el condensador Por aquí tenemos la entrada del disipador Esto es para enfriar el IGBT Y aquí está mi señor chiller Este es un chiller de tornillo Tenemos la segunda bomba vacío Con la cual estamos realizando el proceso Tenemos aquí donde están los tornillos Aquí está el filtro de aceite Y todos los juguetes Como es de chiller vino sin refrigerante Tenemos todo el refrigerante 155 kilogramos Le vamos a aplicarle al equipo Según lo que dice aquí el manual Una vez que terminemos el proceso de vacío Le agregamos el refrigerante Completo La carga completa del refrigerante Para terminar el trabajo Suena más fácil de lo que es realmente Pero ahí vamos Paso a paso La carga completa del refrigerante ği